Amigos del Agua de la Revista, estamos con el chef más famoso y más querido de la televisión hispana, Chef James. ¿Cómo estás? Gracias. Mucho gusto. Cuéntanos un poquito de este libro, Cocina en Casa. Bueno, este libro, Cocina en Casa con Chef James, fue para mí un sueño hecho realidad. Era una de mis grandes metas desde que hago lo que hago, ¿no? Y hoy tengo la dicha de la oportunidad de materializarlo, y no solamente eso, sino poder contar con el apoyo de la gente que nos ha mantenido por 20 semanas históricas en el primer lugar de ventas en la categoría de libros de cocina en español. Y bueno, la verdad es que, como te digo, es un sueño, es una bendición. Estamos muy felices del producto final, ¿no? Del contenido del libro, de la fotografía, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos mucho que ofrecer dentro de este libro. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Este libro es básicamente una guía para transformarnos en mejores cocineros en casa, ¿no? Aprender mucho de la parte básica de lo que es la cocina en casa, demostrar a la gente que es mucho más sencilla de lo que parece, pero sobre todo mostrarles que cocinar en casa tiene muchos beneficios. Comenzando por el tema de que, cocinando en casa, nos acercamos mucho a nuestras familias, nos comunicamos más al sentarnos a comer, que es algo que hemos perdido a lo largo del tiempo. Y también llevamos un control clave sobre los ingredientes que llevamos a nuestras preparaciones. Por ende, podemos controlar y llevar una vida más saludable y formar unas bases mucho más fuertes en el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños. Entonces, queremos hacer una cocina fácil, nutritiva, deliciosa, económica, nada muy complicado, ingredientes que todos tenemos a la mano, que todos conocemos y esa fue nuestra misión esencial de este concepto. Sabemos que la cocina viene desde muy pequeño, cocinada junto a tu papá y tu mamá. ¿Recuerdas esa anécdota especial que te hizo decir, quiero ser chef? Fíjate que la gente me pregunta, ¿por qué elegiste la cocina, no? Y principalmente elegí la cocina porque siempre fui un comelón, siempre me gustó comer demasiado y siempre fui el de hacer la mil y una preguntas. Y para mí la cocina tiene muchas preguntas y muchas respuestas. Desde pequeño, preguntas muy inocentes y es como uno debe siempre tratar la cocina con inocencia y como un niño, hacer las preguntas. ¿Por qué la carne cambiaba de color y sabía diferente? ¿Por qué se reducía? ¿Por qué era marrón cuando la cocinabas y roja cuando estaba cruda? ¿Por qué se volvía más suave? Esas dudas me hicieron indagar un poquito en el tema del mundo de la gastronomía y eventualmente la necesidad fue la que me hizo empezar a cocinar porque llegué a este país como inmigrante con mi madre. Mi madre tenía dos o tres trabajos, yo tenía un trabajo, iba a la escuela, tenía 13 años cuando llegué y me tocaba prepararme a veces mis propios almuerzos. Y así fue como empecé, para no hacer los mismos almuerzos todos los días, buscaba ponerle algo y de esa manera fue como empecé a indagar un poquito más en la cocina y bueno, todo te va llevando de un paso al siguiente, al siguiente, al siguiente y eventualmente cuando te das cuenta preparas platillos que no tienen nada que ver con lo que preparabas al principio, pero para llegar a él fue un paso a paso. ¿Y sufriste también de sobrepeso cuando eras un niño? Sí, vengo de una familia donde todos han sufrido de sobrepeso, yo era uno de ellos, pero pues quise de alguna manera darle un cambio a mi vida comiendo mejor y así fue, ¿no? Dije de hoy en adelante quiero cambiar y empecé a llevar un control, pero sobre todo a instruirme porque yo creo que la ignorancia es uno de los grandes enemigos de nosotros, de la humanidad y el entender el porqué de las cosas te hace hacer mejores decisiones, ¿no? al final del día o a tomar mejores decisiones. ¿Tú eres del chef que siempre cocina y el amor entra por la cocina? Pues yo creo que sí, yo creo que como cocinero uno tiene ventaja, ¿no? No es lo mismo invitar a una chica a tu casa y bueno, y le compraste comida del supermercado o pediste delivery o le pediste una pizza, a que le prepares algo enfrente, la sientes en un counter, le digas quédate ahí, la hagas parte de la preparación, le sirvas ese platillo, ¿no? Yo creo que es un arma maravillosa para enamorar a alguien, para mostrarle que uno tiene interés en ese momento o en algo. ¿Quién sabe en qué puede tener un interés, no? Pero pues ahí uno lo demuestra a través de la cocina. Me imagino que llegara el postre. El postre, exactamente, el postre. Muy bien, muy bien dicho, muy bien dicho. El hombre como que tiene experiencia. Cuéntanos un poquito de esta experiencia de Un Nuevo Día. ¿Cómo llegó a tu vida? Un Nuevo Día yo creo que es el responsable de todo lo que me está pasando hoy desde el punto de vista profesional, más allá de mi visión y de mis ganas y de mi constancia detrás de lo que he querido siempre hacer. Un Nuevo Día me ha abierto grandes puertas. Ha sido mi casa, es mi casa. Me ha dado la oportunidad de cumplir mi sueño esencial, que fue el poder llevar mis recetas a miles de personas en casa a través de la pantalla y me deja hacerlo cada día, ¿no? Tengo un equipo de trabajo fenomenal con el cual puedo compartir diariamente desde los profesionales, en la parte técnica, hasta mis compañeros de trabajo. Ha sido siempre una gran experiencia que siempre va a tener, por los años que dure, un espacio muy grande en mi corazón porque fue lo que inició todo este monstruo que hoy tenemos detrás de Chef James y de la cocina. Y cuando lo demuestro me refiero al tamaño y la magnitud de lo que esto se ha convertido. Desde libros, restaurantes, redes sociales, televisión, programas, web, etc. Todo nace ahí, todo parte ahí, entonces tengo un cariño y un valor muy especial en mi corazón. Y también eres parte de una multicultural porque tus padres son de árabes. ¿Cómo fue esa influencia en la cocina tuya? Bueno, siempre tiene una influencia. Siempre quieres darle un toque de ese conocimiento, algunas de las cosas nuevas, indagar, crear, buscar un poco de esa creatividad, aplicarla a estos platillos, usar muchos de esos ingredientes que posiblemente no tengan presencia dentro de nuestros ingredientes latinoamericanos y hacer esos mestizajes y esas pruebas, ¿no? Yo pienso que toda pieza de conocimiento que uno pueda tener nos suma al final del día. Dependiendo de cómo le vayamos dando uso, dependiendo de cómo lo vayamos implementando. Pero sí tiene un peso muy importante en mi día a día, sobre todo en mi paladar. El paladar en un chef es clave para poder hacer lo que hace. Y el haberme expuesto a esos sabores desde muy temprana edad, hoy me ha dado una gran ventaja sobre, ¿sabes? Algunas de las personas que posiblemente puedan haber vivido una sola cultura. ¿Y aquí entre nosotros, Chefchen, es salado o es más dulce? No, fíjate, yo creo que es demasiado dulce. ¿Demasiado dulce? Es demasiado dulce, sí. Por ahí puede tener un poquito de picante, ¿no? Pero más que nada, sí, dulce yo creo que porque en realidad lo que ves es lo que es. Nunca traté de ser un personaje en la televisión y ser una persona distinta afuera. Siempre he sido lo que han visto, ¿no? Y tal y como hablo a través de la televisión, voy a hablar contigo si me encuentro contigo en el supermercado, si me haces una pregunta en el supermercado que me pasa muchísimo. Es eso, ¿no? Y siempre estoy muy agradecido con que la gente verdaderamente tome el tiempo de hacer las preguntas, de acercarse, de tomarse una foto. Yo encantado de la vida porque gracias a ellos hoy puedo hacer lo que estoy haciendo. ¿Y cuál es la pregunta más común que te hacen en el supermercado? Uno me preguntan, ¿cuál es tu plato favorito? Es la pregunta más difícil que me pueden hacer porque no tengo un plato favorito. Pero segundo, siempre me hacen la pregunta de, ¿cuál es la diferencia entre el perejil y el cilantro? ¿Me puedes mostrar? Entonces voy a la sección de hierbas aromáticas y les muestro cuál es la diferencia clave entre el perejil y el cilantro. ¿Sí? Esa es la más común. Sí, es la más común. Perfecto. Y por supuesto, vamos todos a comprar Cocina en Casa. ¿Por dónde la podemos buscar? Cocina en Casa lo pueden conseguir en Amazon.com. Les llega a su casita. Está en inglés y en español. En inglés se llama The Homemade Chef. Para aquellos que prefieren en inglés. Y lo pueden encontrar realmente en las librerías más cercanas, ¿no? Preparen esas recetas. Definitivamente les van a hacer la vida mucho más fácil porque la vida es lo suficientemente complicada como para complicarla más a la hora de cocinar. Y bueno, con este libro vamos a sumarnos al buen vivir a través del buen comer, ¿no? No van a tener que ir a la escuela de cocina porque aquí tienen una guía básica de tips, secretos y consejos para convertirse en excelentes chefs en casa y poder sorprender en cualquier celebración, reunión familiar, amigos, cita romántica, lo que quieran. Aquí tienen El Secreto. Y bueno, queríamos hacer historia con este libro y lo estamos haciendo 20 semanas en primer lugar. Estamos súper felices.